¡Vecinas, vecinos! Seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México para hablarles de la nueva ley de participación ciudadana que como ustedes ya saben no significa más obligaciones sino más derechos. Y estamos en el corazón de la ciudad porque vamos a checar algo que ustedes ya conocen, ya han escuchado hablar del referéndum. Este referéndum se utiliza para cuando se va a hacer una modificación a una ley y esta puede causar cierta controversia y puede afectar a ciertas personas. Por ejemplo, imagínense que de pronto el Congreso decide modificar la ley de protección a los no fumadores y empezar a autorizar que toda la gente fume en espacios cerrados. Esta modificación causaría mucha controversia y en ese momento es cuando se puede utilizar este mecanismo, el referéndum, para consultar a la ciudadanía. Pero para conocer un poco más de esto, Marlene nos puede platicar. Exactamente y justo esta situación que tú nos platicas tiene mucho que ver con el lugar donde nos encontramos que es el centro de la ciudad porque aquí se da mucha vida nocturra de todos los que vivimos aquí y ya vemos muchas personas acostumbradas a utilizar espacios libres de humo. Entonces, imaginando que el Congreso quisiera echar para atrás esta ley de protección a no fumadores, pues sí causaría un poco de polémica y aquí es donde nosotros como ciudadanos podríamos solicitar que se lleve a cabo un referéndum. ¿Qué necesitamos? Únicamente reunir el 0.4% de personas inscritas en la lista nominal de la Ciudad de México y también el Congreso puede convocar a referéndum con las dos terceras partes de los diputados o diputadas que lo integran. Después, el Instituto Electoral de la Ciudad de México verifica que se haya cumplido ese porcentaje de firmas y después pasa al Congreso para que ellos aprueben, modifiquen o en su caso rechacen que se vaya a referéndum o no la reforma que ellos vayan a hacer. Bueno, ahora que ya conocen un poco más sobre el referéndum y si quieren conocer más en general de la nueva ley de participación ciudadana, entren a www.ism.mx. Ya saben, conozcan sus derechos, háganlos valer porque en la Ciudad de México participar es de ley.